Tira, tira, tira ¡Aaah! 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 ¡Uaaaaah! ¡Ostia, Tommy! Te acabo de meter... No sé, pero te he visto tumbar el suelo, tío. Te has metido un crossé, ¿no? Sí... Muy buenas, chavales. Seguimos aquí en el de Island con... ya sabéis quién, la pareja con Quito, que está por ahí. ¡Más! Y... Ertomi, Ertomi, Ertomi. ¿Qué te pasa a ti? Ertomi. ¿Ya está hablando con la tía? Sí. ¿No hemos comienzo, no? Mira, mira, mira que rica la tía. Dale, te reloj, Wayne. Dale, te reloj. Te comía la T. Mira, mira, en la camiseta. Le comía la T y la C. Y la A. La T, la T y la A. Oh, qué rica. A ver... Esto que me da, a mí. Tiene un... ¡Un garrote! ¡Me da un garrote, chaval! Tío, tiene un cabezón, la tía. Joder, chica, el cabezón que tiene. Puedo empezar ahora, va. ¡Yep! 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 Hay que darle alambre. No sé qué falla. Mira, yo... Este karma, ¿eh? Esto, yo tengo los objetos que piden en las misiones de equipo. ¿Te ha hecho un arma, cabrón, Emilio? Solo hay que coger la recompensa. ¡Joder! Me la han encontrado por ahí, tírales locos, tío. Coño, ¿te has hecho? Subir de nivel. Ah, mejor disponible, coño. Vale, ahora hay que ir para allí. Eh, meternos en la misión. Vámonos. Yo estoy ya en la misión. Venga, vámonos, está para allí. Andes, 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 loco. Loco. Eh, pues aquí. Agárrate para otro lado. What the fuck? Nada más. ¡Mira, que me caigo, que me caigo! ¡Oh! ¿Quién conduce? ¡Oye, que me he acordado! ¿Qué es yo? ¿Cómo no? ¿Qué están aquí ya? Toma, voy a probar desde el garrote. ¿Qué? ¿Qué me está pegando? ¿Pero por qué me pega? Porque te he salvado, Tommy. ¡Oh! ¡Mira aquí! ¡No, no, no! ¡No te hace peor! ¡Eh, eh, eh! Que parió a Fernando Alonso. ¿Qué hace Tommy? Tiene el mismo cuello que Fernando Alonso. Piquillo. ¿Qué hace Tommy, tío? Ya te han tumbado, tío. Sí, tío. Ha explotado aquí... ¿Esto? ¿Cómo se llame, tío? Era un paquete, tío. Tenía más cuello que Fernando Alonso, colega. Me dejáis pilotar, ¿no? Ya, pues no sé. Venga, tú pilota, venga. ¡Tú, hijo de puta! Atropellalo, Emilio. Atropellalo. Te piso, te piso, te piso. Toma, toma. Hijo de puta, toma. Me das una granada. No, no. Subir, que no quiero atropellar. Tommy ya las ha probado. No, me subía. Tengo a una tía guapa al lado. Escúchame, eh. Emilio. ¿Tú ves errada? ¿Los puntitos? Claro. Claro, hombre. Venga, Tommy, súbete ya. No me estaba, tío. Está a 464 metros, ¿no? Sí. Espérate, que me voy a subir encima de la garra. No puedo. ¿Qué quieres hacer, eh? ¿Toma mi guarderida? Sí, mira. Oh, sí. Agarra no lo veo, tío. Bueno, Emilio, nos movemos. Venga, Emilio. Estabas entrando, ¿no? Sí, he estado entrando hace rato ya. Bob, 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 Bob. Tiene peligro aquí el amigo. No quiero morir. Pero aquí lleva a tropella a zombi. Si no a tropella a zombi, no vale. Vale, vale. Mira, mira, eso explota, eso explota. Este es Fernando Alonso. ¿Ha visto, ha visto, ha visto? ¿Tiene el coño que tiene? Ya te digo. Tiene más coño que un lago. Alá. 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 ¿Qué? ¿Qué, Tommy? ¿No coges el otro coche? Hostia, estaría la opción, eh. Una carrera, va. ¡Me tiro! ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde va este con la velocidad? ¿Dónde va con las prisas, chaval? Tomy, una carrera. Espérate, espérate que se suban. Cabrones, tío. Venga, Emilio, me voy contigo. Venga, Emilio, me voy contigo. Ah, no, espérate, espérate, que aquí hay otro. Ah, no está roto. Este no anda, tío. Mierda. Emilio. Emilio. Emilio, Emilio. Píllale, píllale, píllale. Emilio, que... Corre, sube. Está roto el cristal. Corre, sube, que me va. No me des al hijo putar Tomy, tío. ¡Hijo puta! Hasta luego, Tomy. Te voy empujando. Buen viaje. Oh, se va a meter el cristal, tío. Ahora, espérate. Rompe, rompe el cristal, que... Si tienes seguro con línea directa... Pero, para aparecer esta isla es muy pobre, eh. Hay otra isla mejor. ¡Ojo, ojo! ¡Que ahora estoy en el interior! Hostia, Emilio. Ha hecho un trompo, tío. Ha hecho un trompo. Hostia, no, no, no. Que me he estampado, me he estampado. El Tomy te ha hecho... Te ha hecho de rapar, tío. ¿Eh? Emilio. ¿Y va ese? Te ha ganado el Tomy, tío. Te ha ganado el Tomy. Te ha ganado la vuelta, que por aquí no se va. Pues yo he tirado marcha atrás sin verdad, eh. Ahí, tú atropella. Como a zombie, a la mierda. Ya me guiarás cuando me equivoque. Dale pa'lante. Aquí ya hemos estado el otro día. Ah, sí, es verdad. Aquí fue ahí. ¿Por qué hacéis? Que es por aquí, eh. No, no es por aquí. No te agarra por ahí con él. Bueno, aquí hay que preguntar. Dale, cógelo, cógelo, cógelo. Hostia, un zangui. El puto garra. Tío, vamos andando mejor, tío. Que va, que va, que va. Si quieres pilotar, te dejo pilotar, eh. No, pero si es que nada más. No me hagas que te da vueltas, cabrón. Hola, ahí. Hostia, el de Emilio es más fuerte, eh. Ya ves, chaval. Izquierda, 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 izquierda. Izquierda. No, pero hay que bajarse aquí. Estira más para adelante. Izquierda, izquierda, izquierda. Aquí, aquí bajamos, aquí, aquí bajamos. Aquí, vamos a bajarnos aquí, vamos a bajarnos aquí. Que ya está a 13 metros. Espérate, espérate, que vea otros pellazos estos. Nunca a 13 metros, lol. Bueno, a 136, es poco. Sabéis que por donde hemos parado podríamos haber ido. Claro, tío. Da igual, así más aventura. Vamos por aquí. ¿Dónde vais? Para arriba. ¿Por aquí, para allí? No, por aquí, por aquí. ¿Con noque? Que es por aquí. Por aquí, hazme caso. Hazme caso. Yo me estoy... ¿Estás viendo, maricones? Sí, pero si te esperas, a lo mejor te lo agradezco un poco. Sí, venga, porque aquí tengo yo faena, eh. Tío, tío, tío. Mira, mira, mira. Mira el morlaco. Mira el morlaco. Con el cuellaco. Eh, le has ido a cuchillar a uno que está muerto ya. Qué grande. ¡Ese tiene un cuchillo! ¡Hola, que me ha cuchillado el fondo! Oh, oh, oh! Me han dejado tieso. Pero... 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 ¿Como sangre, tío? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Hostia! Izquierdazo. ¡Hala! Izquierdazo que me ha metido. ¡Dame, Tommy! ¿Dónde estás? Pues acá mismo. Mira, en el culo. ¿Qué vas? ¿Te has curado? Que va, que va. Muerto. ¿Te has matado? ¡Halai! Ahí está el Halai Lama. Mochila, mochila, mochila. Joder, las pezuñas de Vega, tío. Que no matan ni queriendo. ¡Bomba! ¡Hostia! Espérate, Garra. Cuando lance una bomba de esas, avisa, tío. Toma. Ahí, para tirarle el culo. ¡Pam! ¡Pipam! 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 Venga, vamos. ¡Hala, tío! Con la bonita... Con la palanca más bonita que llevaba. ¡Oh! Mira, hay un falete ahí, eh. ¿Dónde? Ahí abajo hay un falete. Mi amigo falete. Tirale una bomba, Garra. ¡Falete! ¿Qué dices? ¡Bomba, va! Tirale una bomba al falete. Que se pone en el agua. Ahora. Mira cómo baila. ¡Ira, ira, ira! ¡Falete, ole, ole! ¡Falete, ole, ole! ¡Falete, ole, ole! ¡Mira, mira! ¡Mira qué baile se está pegando! ¡Mira qué baile se está pegando un falete! ¿Has visto? ¡Eh! Me encuentra uno en el agua para bailar. ¿Y ahora cómo subo yo? ¡Falete, falete! ¡Te comiste a un niño! El que lo encuentra se lo queda. Me ha dado algo un zombi, tío. ¿Qué me ha puesto? El que lo encuentra se lo queda. ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! Espérate, que voy, que voy, que voy. Dejarme. Dejarme. Mis puñales críticos por la espalda, tío. Son criminales. Mira, ¿andé va este? ¡Andé va! ¡Andé va con el pluma, tío! ¡Se hace calor! ¡La mochila! ¡Uy! ¡Uy! ¡Mierda! ¡Puto cabrón! Venga, venga, venga. A tomar fortuna. Ahí. En el boquino. Estoy de armas queso, eh. Yo mientras tenga cuchillos, tío. ¡Puta, ha puesto el culo para que lo patees! Mira, todavía estaba vivo el negro, tío. ¡Horn break! ¡Venga, al agua! ¡Nada! ¡Como la patada de una mujer con tacones, no hay nada, tío! ¡Que te bañe! ¡No se cae! ¡No se cae! ¡Eh, Emilio! ¿Qué habéis, chaval? ¡Como la patada de una mujer con tacones! ¡Así! ¡Que más si te la pegan los huevos! ¡Buah! ¡Qué dolor, qué dolor! ¡Tomi, tomi, no! ¡Hostia, un Falle! ¡Este no, suicida! ¿Este cómo se mata? Ahí he encontrado yo algo, tío. ¿A dónde vamos, tío? ¡Estoy más perdido! Vale, ahí no salen los puntitos ahora, eh. Ya tenemos que estar cerca. Mira, ahí está el Alonso. ¡No, no, no, no! ¡Cuidado, que está allá, que está allá! ¡Qué asco, loco! ¡SUS! ¡SUS! ¡SUS, voy! ¿Dónde está? ¡SUS! ¡SUS! Vale, pero no me tiemble. ¡Han llevado los pelos verdes! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Ahí vamos a patarle el culo. El que lo encuentra hace lo que él te dice. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Tire, tire, tire, tire! ¡Ah! ¡Hostia, Tommy! ¡Te acabo de meter! ¡Ja, ja, ja! No sé, pero te he visto tumbar en el suelo, tío. Te has metido un crossé, ¿no? Sí. Estaba pegando la pata y no la pegaba. ¡Ah! ¡Me cago en la puta! Un cuchillo nuevo, tío. ¡Qué rico! ¡Mira! ¡Desgraciado! ¡Toma! ¡La mierda! A ver, el Tommy está herido, ¿verdad? ¡Abre! No, pero estoy bien, ya. Vale. ¿Aquí tenemos que entrar, entonces? Habrá que hablar con el tío ese. Niño, puta. Vale, ya estoy hablando. Fuera de aquí. Está lleno de... Llamando tu atención o algo así. ¿Ah, sí? Necesito uno de tus barcos, ahora. No hay barcos. Vete. ¿Cómo que no? Te voy a quitar la cabeza que tiene, desgraciado. ¿Cómo que no hay barcos, tío? Sí que no. Los barcos se han ido. Por el amor de Dios. No hay amor de Dios ni que hostias. No, no me jodas, tío. Amor de Dios ni amor de... de edad. ¡Bomba! Cabrones, ¿qué hacéis? No te cargues a... Quizá hay algún puerto deportivo, pero está invadido. Han muerto todos. Están bien, eh. Tengo puntos de habilidad. Eh... Encontré un barco. Podrá usar la laguna, no sé cuánto. Vale. Nuevo punto, chicos. Ah... 200 metros. ¿Tú lo ves, el punto? Sí, ¿y tú? ¿Y tú? No. Vale, llámanos tú, llámanos tú. Ah, yo sí, chaval. ¿Sí? ¿Lo ves? Eres un crack, tío. Ya lo sé, tío. Venga, Tommy. Déjate de coger... Malva Rosas. Es que estoy intentando coger alguna armilla o algo, porque estoy fritico. A ver, busco para la basura, tío. Aquí en la basura hay un vieja de cosas, tío. Te estás quedando para atrás, eh. Voy, 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 voy. Y me estaba bebiendo una Coca-Cola. Hostia, que se puede trepar por los árboles y todo. Oh, my God. En los que se puede. Vamos. Agarra y estoy allí. Voy, 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 voy. ¿Tú lo ves? Garra, punto. 200 metros, sí. Ahora sí lo veo. Pues garra son listos. Lo que pasa es que tenemos coger unas cuantas de misiones, tío. Y se confunde ahí lo... Son mierda, mierda, mierda. Crítico, crítico. Pum, pum. Ula, pero... ¿Pero este tipo ha tomado las patadas? ¿Por qué no tengas en el suelo, desgraciado? Mira, y me da... Es un matón. No puede estirar de ahí. Ah, es un matón. Espérate, espérate, que mi cuchillo... Mi cuchillo por las pardales son críticos todos. Tú puedes estirar por detrás. Está bien. Alá, alá. Uy, que casi me mata. Casi me mata, tío. Joder, es como aguanta el bicho. ¡Hostia! ¡Hostia, quien me ha dado! ¡Hostia! ¡Hala! ¡Ira ese, ir a ese, ir a ese! ¡A la puta mierda! ¡Curame, curame! ¡Oh, muerto! No, no... ¡Hostia, te han matado, tío! Hijo puta Este tiene un arma Por todos mis compañeros y por mi primero Por mi primero ¿Vosotros veis los clavos? Pues así es que Este tiene algo tío Que es clavo Si los veo tío, ¿hay que cogerlos? ¿A vosotros os dejáis cogerlos? No tío Tengo aquí un clavo pero no me deja cogerlos ¿Por qué? ¿Has desaparecido? No, es que he disparado Ah, vale, vale Nos estamos alejando del punto Creo No, es por aquí Si hubiéramos pasado por aquí Tendríamos los coches para ir más rápido Es que os lo he dicho Vamos por aquí Necesito Comida, si hay por ahí, claro Mierda, me han mordido ¿Han infectado ya o qué? No 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 me pueden infectar, Iota Es verdad, tío No, ¿por qué? ¿Qué pasa? Es inmune, chaval Hombre, Fonillo ¿Qué pasa, Juan? Aquí estamos grabando aquí en The Island Estamos aquí grabando The Island ¿Dónde va eso? ¿Dónde va eso? ¿Dónde va? Eso no Eso Hijo de puta Mira la papa como ¿Cuánto vale el de esto? 17 euros por ahí Cuidado, cuidado, cuidado 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 que viene un Fernando Alonso ¿Hala? ¿Dónde está? Quillo, ha soltado una cosa, eh Bueno, veo, ¿vale? Venga, Juanillo ¿Mi arma dónde está? Quillo, yo conozco Pero he visto por ahí algo, eh Caballi, yo soy un perro Y me voy con coche No sé, he perdido el arma Mira, es la llave inglesa, tío Pues estamos aquí ¿Qué va, qué va? ¡Hostia! What the fuck Curame, Emilio, mi niño Ay, mi garrita Mi garrita Se nos está yendo sin nosotros Sí, ahí, ahí, Emilio Va a joder el coche un momento Ya tenéis un coche ahí, tío Ya está Nuevo comienzo Aquí está, muñad Hay que buscar los objetos Cuidado ¿Qué había que buscar, tío? No me acuerdo ya ¿Qué te dijo que había que buscar? ¿Un helice? ¿Un timón? ¿Algo con barco? No me acuerdo O nada donde suicida Hostia, la llave inglesa esta es discriminada, eh ¡Muyad la llave inglesa! Quita, 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 quita Prefiero el cuchillo, tío Mil veces antes ¿Dónde está el barco? Cuidado con los bidones esos, eh ¿Esto? Sí Cuidado, les pego y no se rompen No explotan ni nada ¡Pum! ¡Esto qué es, esto qué es! ¡Hostia, no! ¡Hostia, tío! ¡Una alquía! ¡Una alquía! ¡Mierda! ¡Qué tío! ¡Una alquía, chaval! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Aquí! ¡Hostia, Tommy! ¡Vamos a mirlo, Tommy! ¡Toma, infectado! ¡Tú! ¡Toma, en toda la cabeza! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Mierda! ¡Que viene una locaza! ¡Que viene una locaza! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Parece una locaza! ¡Hijo de puta! ¡Uno americano! A ver, aquí dentro ya tiene que haber algo Comida Desgarra y sus bombas Bebida energética Buena, buena, buena ¡Vamos a comer, tío! Inventario lleno ¡Oh, my God! ¡Sí, tío! Tengo otras clases de bombas, ¿eh? Estás creo que nos mataban A ver, tío, yo quiero comida, tío ¿Puedo soltar la cuerda? ¿Te has quedado? No, pues ahora sí ¡Hostia, estoy infectado, eh! Veo radar en color verde ¡Estoy infectado! ¡Color verde, idiota! ¡Que me daquese la zona de búsqueda! ¿Qué? ¡No me jodas! ¡Zona de búsqueda! ¡Ah, va! Yo pensaba que estaba infectado, tío ¿Qué te han leído lo que dicen o qué? ¡Ara no! ¡Ara no me sale! ¡Eh, que tiene una marca! ¡Ara no me sale, tío! ¡Que tiran a la barca! ¡Vámonos, Tommy! ¡Tú, chanquete! ¡Chanquete! ¡El barco de chanquete! ¡Corre! ¡Acelera! ¡El barco de chanquete! ¡Que viene un zombie! ¡Pero cómo se acelera! ¡Con la W! ¡Que le estoy dando! Vale, ya estoy sentado, ya estoy sentado ¡Pos favor, que vais a andar! ¡Millo, déjame conducir a mí! ¡Que era un burto! ¡Volver! ¡Ah, porque habrá que hacerlos entre dos! ¡Hostia, ¿qué pasó? ¡Pero te veo a la garra, hombre! ¡Que hace, tío! ¡Que hace! ¡Para qué te chuta! ¡Tío! ¿Qué hay que hacer aquí? ¡Me da igual! ¡Pero aquí viene un falete! ¡Viene un falete! ¡Viene un falete! ¡Un falete que ocupe! ¡Un falete! ¡Un falete y un Fernando Alonso! ¡Hostia, cómo ocupe! ¡Viva aprovechad para aventar a Fernando Alonso! ¡Toma! ¡Hostia, he fallado, tío! ¡Seré malo, tío! ¡No, no, no! ¡Me ha vomitado encima, tío! ¡Voy, voy por detrás! ¡Que no me eches a tus niños conmigo! ¡Dame, dame! ¡Que yo le pego por detrás! ¡Mira, mira! ¡Darky! ¿Ya han visto los sobatos? Es como aquello que vimos en... En lo de la... ¡Los cuerpos para las dos! ¿Se te has quedado? ¡Eso es algo de falete! ¡Hostia! ¡Hostia, sí! ¡Hostia, que estoy aquí abajo del agua! ¡Mira! ¡Hostia! ¡Que me mata! ¡Me mata! ¡Oh my God! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata a mí también, chaval! ¡Has perdido! ¡Mili pico, Pablo! ¡Hostia! ¡Hostia, qué piñazo me han pegado, tío! ¡Hostia, zombie! ¡Falete, voy a por ti! ¡Toma! ¡Me carga falete! ¡Yo, pero qué... ¿Quién cojones me has pegado, tío? Voy a aprovechar y tirarle esto ¡Toma! ¡Mira, mira! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, garra! ¡Garra, garra! ¡Garra! ¡Toma! Yo quiero un cuchillo, tío, es lo mejor ¡Vamos a ahogarla! ¡Puto falete de mierda! ¡Mira todas las tripas ahí, tío! ¡Qué asco! ¡Tengo hambre! ¡Puto zombis tradicioneros, tío! ¿Estamos haciendo la misión? ¡Sí! ¡Es que a mí me... Yo recuerdo que no era por aquí, eh! ¡Qué va! A mí me dice que estamos a 80 metros de... O sea, 90 metros de... ¡Sí, tenemos que ir para allí! ¡El sitio! ¡Eh, eh, eh! ¡Zombis, zombis, zombis, zombis! ¡Corre! ¡Corre, Dark! ¡Corre! ¡Cabrones, tío! ¡Esperarse, cabrones, que me he dejado solo aquí! ¿Nos podemos montañar en el barco o qué? ¡No! ¡Dios! ¡Vaya guantos! ¡Vaya guantos! ¡Vaya guantos! ¡Vaya guantos! ¡Toma, coño! ¡Muérete, tío! ¡Una, dos y...! ¡Toma! ¡Ah, toma por culo! ¡Encuentra la forma de entrar al taller! ¡Ven una corriendo, toma! ¡No, no! Venía corriendo dos flipas y le pego un... ¡Mira con la loca, la loca! ¡Le me dio un patador en la huega, chaval! ¡Eso va a ese! ¡Eso va a ese! ¡Hostia, mierda! ¡Me han tumbado! ¡Tami, tami, me han matado! ¡Me han matado casi! ¡Me han tumbado, tío! ¡Me han tumbado! ¡A mí también, lombia! ¡A mí también! ¿Qué pasa, tío? ¡No te vas a poner listos aquí! ¡Caminante! ¡Nivel 20! ¡Me cago en la puta! ¡Pero qué coño me estás dando, tío! ¡Pata la boca! 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 ¡Pata los huevos! ¡Pues las taminas! ¡Uy! ¡Aquí fue todo un mandado! ¡Venga, toma por culo! ¡Toma! ¡Critico! ¡Ahí, quemarse! ¡Toma! ¡Eh, que me quemo! ¡Que me quemo! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Me he muerto! ¡Me he bugueado! ¡Oh, mierda! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ah, que me quemo! ¡Que me quemo! ¡Ah! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Cuidado, cuidado, garra! ¡Que va un zombi, patín! ¡Garra, agarra, agarra! ¡Me cago atrás! ¡Uy, uy! ¡Los ganchos que pega, tío! ¡Aquí llega, papi! ¡Cuidado! ¡Aquí llega, papi! ¡Venga, pa' allí! ¡Tayersico, tayersico! ¡Lo tengo todo, papi! ¿Lo tienes todo, papi? ¡Mira, ale, va! ¡Oh, no! ¡Eso está mal! ¡Tú! ¡Muere! 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 ¡Toma! ¡Desáquí, desde aquí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Que no te vayas, hombre! ¡Dark! ¡Dime! ¿Tú tienes ideas de lo que hay que hacer? Porque yo no, eh. Tenías que buscar un motor porque le falta el motor. ¡Claro, tío! ¡Pero tienes la propia misión! Hay que buscar el motor para el barco. ¡Eh! Yo ya sé dónde está. ¡Hazer levantándote! ¡Huerra asquerosa! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Mira, David! ¡Se le pone el culo en pompa, tío! ¡Ya te digo! ¡Venga! ¡Haz escuchado a los salidos que hay por ahí silbando! ¡Subir por aquí! ¡Vamos a ver! ¡Mierda, me he equivocado y te he... ¿Por dónde hay que subir? ¡Por la escalera! ¡Mira, aquí hay bebida energética! ¡Vamos a ver con el mando de este nuevo tío! ¡Tecla este nuevo raro! ¡No tengo todo papi! ¡Tengo que todo rato! ¡Primero las mujeres! ¡Ahora me sale a mí que busque un motor de barco! ¡Oh my God! ¡Sí! ¡Vámonos para adentro! ¡Venga, vamos a entrar! Tiene que estar aquí el motor, ¿eh? ¡Alambre de púa! ¡Puuh! ¡Cuidadid! ¡Puuh! ¡Puuh! ¡Tiene que estar por aquí el motor! ¡Cuidado lo que viene por ahí! ¡Vale, planos de púa! ¡Hostia! 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 ¡Un gordo! ¡Hostia! ¡Un gigante lúco! ¡Oh! ¡Le ha dado un crítico! ¡Le ha dado un crítico! ¡Ah! ¡Jaumin! 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 ¡Cabal! ¡Cabal! sin estamina, tío. Si le ponen ya por la espalda, tío, ¡oh, yo lo había montado! Este no sabe que ya ha flojado los tornillos de las ruedas con los dientes. Fractura. Ya está, ya está, ya está, ya está. ¿Cómo se ha plantado, tío? Batería. Plata de bebida. Es que me encantan las coca-colas. Bebida anestética y jabón. ¡Aquí está el moto, aquí está el moto, aquí está el moto! ¡Eh, tú que eres mío! ¿Lo llevas tú? ¡Sí, cubríme, cubríme! ¡Aquí cubrí al Tommy, eh! ¡Venga, abre! ¡Vamos al barquito! ¡Mira el Tommy, qué fuerte que está! Al barco de chanquete, un motor, vamos a llevar... ¿Qué es? Lo tengo que llevar ya. Está fuerte, eh, Tommy. Yo te digo, eh, lo tengo acumulado. Mira, mira, mira cómo se pone en pompa. ¡Venga! Tommy, me lo deja, que yo estoy acostumbrado a llevar botella botano. Sí, pero yo sí he montado motores. Mira, 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 mira. Parece que está borracho, Tommy, mira. ¿Y dónde vas? ¡Hijo de puta! Déjame pasar. Me llamaba, me llamaba el carpintero. Tommy. ¿Qué? Me parece que te flaquean las piernas, eh. Es que hay un poquito raro, pero bueno. Es que te caes, tío. Si me dejas pasar, ¿qué tal? ¡Estoy cubriéndote, coño! Venga, no coga cola. ¿Puedo bien por detrás o qué? Vale, cuando lleguemos al barco y pongamos el motor, eh, corto su capítulo y seguimos con el siguiente, ¿no? Ahí estamos, más o menos, por ahí va. Eh, por aquí. No. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Baja por aquí! Venga, vale. Seguimos un poco hasta terminar la misión, realmente. Vemos que como los capítulos están muy largos, Garra, eh, me cuesta después un huevo de subirlo, ¿sabes? Tarda mucho, muchos megas. Bueno, nos lleva a Emilio. No sé cómo me desapaño, pero siempre conduzco yo. ¡Va, corre, corre, subir! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Que viene Tommy corriendo! ¡Iyo, iyo, iyo, cabrones! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, sube! ¡No me puedo subir! ¡Hostia, que mal hechao! ¡Mal hechao! ¡Mal hechao! ¡Mal hechao! ¡Mal hechao! ¡Mal hechao! ¡Mal hechao! ¡Me acerréis y con perfección en la cara! ¡Oh, que me han matado! ¡Corre, no puede ir! ¡Hijo de puta! ¡Horrores! ¡Dame montarme! ¡Corre, sube! ¡Corre, corre, tres! ¡Sombie! ¡Sombie, Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Miramos la derechao! ¡Corre, corre! ¡Estoy subido, estoy subido! ¡Estoy subido, corre! ¡Corre! ¡Ah, por! ¡Corre, subirse! ¡Corre! ¡Corre, subido! ¡Adiós! ¡Corre, subirse! Quiere subir, Garra Subirse que se va a partir el barco, tío Acercarse y darle Al botón Va, Garra, que me están pegando por todas las partes Uy, 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 uy Está ahí subido, está ahí subido Ya está ahí subido A ver, Garrita Bueno, espera, espera Atropella, atropella Hay que ir para el otro lado, Emilio Bueno, chicos, que corto aquí este capítulo, ¿vale? Seguimos en el siguiente Venga, Sean, un saludo Hasta luego